Desde 1986, concretamente el 17 de octubre, la creación de los entes camerales ha completado en sus funciones y prácticas habituales el apoyo incesante al crecimiento empresarial mediante la prestación de servicios de valor añadido y la colaboración con las administraciones públicas. Las Cámaras de Comercio sufrieron un gran varapalo tras la aprobación del decreto que suprimía las cuotas empresariales que basaban sus principales ingresos. Aparcada la dificultad que ello conlleva en tiempos de crisis, la Cámara de Comercio de Almería no ha cesado en su empeño de contribuir a una sociedad en la que las necesidades de las empresas son prioritarias. De este modo, el ámbito de la formación, la innovación o la internacionalización son los principales objetivos del ente cameral almeriense que cosecha éxitos sin precedentes a diferencia del resto de Cámaras de Comercio españolas. La buena salud y el excelente trabajo del equipo de Diego Martínez Cano en Almería convierte a la Cámara en un referente eficaz, versátil y sitúa a la Cámara de Almería entre las mejores del territorio nacional. Estos éxitos precedentes llevan en la actualidad a la Cámara de Comercio almeriense a celebrar su 125 aniversario con un amplio programa de actividades nutrido de personajes de relevancia mundial y la presidencia de honor de sus Altezas Reales, los Príncipes de Asturias. Un programa de actos conmemorativos del 125 aniversario que deseamos culminar el 17 de octubre del 2011. Para ello, en esa jornada tendremos una reunión de las Cámaras españolas, que junto a una veintena de Cámaras latinoamericanas y una amplia presencia de representación de la vida social, política y económica, nos acompañarán en un acto cultural inédito hasta ahora en Almería, como es la interpretación de la IX Sinfonía de Beethoven por la Orquesta Ciudad de Almería con sus coros. Bajo el lema 125 años con las empresas almerienses, el próximo 17 de octubre la Cámara de Comercio de Almería dará fin al ciclo de actividades y conferencias que para tal fin se han diseñado. Tras el éxito de la conquista de la Secretaría Permanente de la Cámara de Comercio para Almería y con motivo de su aniversario, una veintena de cámaras latinoamericanas visitará la ciudad y se producirá también un importante cumbre entre las cámaras de comercio españolas. Los invitados al aniversario serán agasajados por un concierto de la Orquesta Ciudad de Almería con coro que interpretará la IX Sinfonía de Beethoven en el Auditorio Maestro Padilla de la Capital.